Bueno, ya estamos aquí. Vamos a platicar de un tema que resulta muy importante para la sociedad. Bueno, están con nosotros David Herrerías, Adriana Cortés, Adriana Cortés, David Herrerías y Silvia López. Ellos encabezan, participan en diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Y hay una preocupación fundamental porque entendemos que la actual legislatura, ya en su recta final, está intentando promover una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, este es un tema que debería ser discutido muy ampliamente antes de que pase por los diputados. Nada más, si se trata de fomentar este tipo de organizaciones, la primera estrategia sería escucharlas. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, platíquenme qué pasó hoy. Dieron una conferencia de prensa, se enteraron de que esto estaba pasando. ¿Cuáles son los antecedentes, Adriana? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestras inquietudes desde la sociedad civil aquí que representamos. Y bueno, primero nos sorprendió mucho que vía un comunicado en periódico, en prensa, nos damos cuenta que se estaba promoviendo ya y que se había presentado al Congreso la ley de fomento a la participación de las actividades de la sociedad civil. Y que esto de hecho es una ley que un grupo fuerte y grande del Estado de Guanajuato hemos tratado de impulsar, de que nosotros estar dentro de esta, desde la creación del diseño. Déjame interrumpirte un segundo, tu organización que es Fundar. Fundación Comunitaria del Bajío. Fundación Comunitaria del Bajío, que participa sobre todo en temas de trabajo. Nosotros trabajamos en zonas rurales. Con migrantes. Exactamente, con el tema de desarrollo local e inmigración y trabajamos en diferentes municipios del Estado de Guanajuato. Entonces, es el tipo de organizaciones que se forman. Ahorita vamos por partes y me platican también ustedes. Sí, y entonces en esto fue sorprendente para nosotros que por un medio así nos enteráramos, de que se había presentado ante el Congreso la propuesta de ley, cuando consideramos que los primeros que tendríamos que haber estado en consultas, en mesas de trabajo, en análisis sobre la ley y demás, pues era el grupo de las acciones civiles. Y quiero decir grupo, no un grupito, sino quiero decir el grupo grande de las acciones civiles en el Estado de Guanajuato, que se nos hubiera convocado por municipios, por regiones, en fin, y los que estamos tan dispuestos a participar en este tipo de trabajos de política pública desde sociedad civil, pues hubiéramos hasta colaborado en este tipo de consulta, ayudado a organizar en nuestros municipios las asociaciones y demás. ¿Al trabajo social no lo dedicarían a una ley de este tipo? Creo que está más que claro. Exactamente, sí. A ver, David Herreras, propuesta cívica, quien leo que bueno, pues, hemos platicado muchas veces de los temas propios de la organización en la que tú participas. ¿Cómo estás viendo estas cosas? Sí, mira, a mí me parece que México es un país en el que tenemos muchos problemas en el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, y eso está documentado, pues México es un país... Nuestra sociedad civil es más bien débil todavía. Mira, tiene que ver con nuestra sociedad civil y con los mismos ciudadanos, nuestra capacidad para organizarnos, pero tiene que ver con un marco regulatorio que no lo fomenta. Nuestras leyes hacendarias, las facilidades que es la del Estado para la organización, están muy atrás de muchos países del mundo. Hay un estudio bien interesante de la John Hopkins University que hace un análisis de qué porcentaje de la población de diferentes países trabaja en organizaciones sin fines de lucro. Entonces encuentras países, desde luego como Holanda, etc., que tienen hasta el 17, del 14 al 17 por ciento de su población trabajando en organizaciones de la sociedad civil. Y uno dice, bueno, pues es Holanda y esto. Pero hay países como Argentina, bajando como a media tabla, que tienen como el 4.5 por ciento de su población trabajando en organizaciones sin fines de lucro. En México tenemos el 0.4 por ciento de... ¿Tú asocias lo que pasa, por ejemplo, en Argentina o en Holanda, a marcos regulatorios o leyes que promueven esto que lo facilitan? Habría que estudiar si es... Hay una parte, desde luego, que puede ser cultural, que los mexicanos somos muy dados a dar limosna o a apoyar cuando hay un desastre y nos cuesta trabajo... El tiempo, no lo damos, que es lo que requieren esta organización. El tiempo y este esfuerzo mucho más sistemático, organizado, etc., ¿no? Pero también es verdad que el marco regulatorio no lo permite. Hay muchos aspectos. Si tú tratas de dar de alta una asociación en Hacienda, una asociación civil es un... Es un drama. Es un calvario. La deducibilidad en México no es... Te vuelves hasta sospechoso, ¿no? Sí, está basado mucho más en la sospecha y en el temor de que las asociaciones se utilicen como tapadera de negocios. Ahorita les voy a pedir su opinión sobre unas organizaciones que han surgido últimamente en Hacienda 4. Sí, yo creo que todo eso es lo que ha generado un marco regulatorio que no fomenta la existencia de las organizaciones. Por eso estoy de acuerdo con Adriana en que sí es muy importante que exista una ley que esté pensada para que se facilite el trabajo de las organizaciones. Es muy difícil estar consiguiendo recursos, trabajo voluntario y todo eso para el trabajo que hacemos. Y si no hay un marco que facilite esto, pues se vuelve mucho más complicado. Silvia, ¿de usted qué organización es? Soy de Plamac, una organización que se llama... Sus siglas son Plamac, pero su nombre completo es Proyectos Laubach, de alfabetización en México, AC. Somos una organización que estamos legalmente constituidas desde el 91, perdón, desde el 91, pero que empezamos a trabajar desde el 79. Tenemos muchos años. Y el tema es alfabetización. Principalmente alfabetización, pero trabajamos en programas de educación integral para jóvenes y adultos que están en situación de rezago educativo. Vinculamos el tema de la alfabetización y la educación a procesos organizativos y de desarrollo comunitario. Creemos que es así como da resultado la educación. Si la educación es un asunto aislado, como muchas de las universidades y escuelas... O los institutos de alfabetización del gobierno. Esa habilidad de aprendizaje se va perdiendo. Entonces, si está vinculado a procesos de producción, de cuidado ambiental, de derechos humanos, por supuesto que esas habilidades se van potencializando y en lugar de irse perdiendo. ¿Dónde están trabajando? Estamos trabajando en tres municipios del Estado. Abasolo, Irapuato y Dolores Hidalgo. Trabajamos en pequeñas regiones porque somos una organización pequeña. Tampoco se dieron cuenta, además, que cuando hubieron publicado la información sobre esta ley de fomento. Así es. A 12 años de que se aprobó la ley de fomento federal, en el Estado y en otros estados se está aprobando, se está impulsando esta ley estatal. Y es ahora, me habló Adrián y me dice, oye, ¿ya supiste? Le digo, ay, no, no estaba enterada y entonces nos pusimos de acuerdo apenas hace algunos días para reunirnos y revisar lo que dice esta iniciativa. Hay que decir, para que también lo sepa el público, que la promueve el Partido de Revolución Institucional y concretamente su coordinador en esta legislatura, que es Jorge Videgaray, Leonés, al que también le vamos a preguntar qué está pasando algún día de estos que lo veamos. A ver, ¿qué plantearon hoy en la rueda de prensa? O sea, ¿se reunieron, ya conversaron entre ustedes o apenas es una primera petición de tómanos en cuenta? Bueno, nosotros presentamos al Congreso una solicitud de que se nos diera oportunidad con los legisladores de escuchar desde la parte de sociedad civil, una vez que dimos lectura a la propuesta que se había entregado y vemos algunas incongruencias que quisiéramos primero que se discutieran con quienes somos directamente los afectados o los involucrados que somos las organizaciones civiles. Y de ahí partiéramos, ¿no? Trae, es una ley que fomenta, lo que nosotros queremos es una ley que fomente la participación realmente a las actividades de la sociedad civil. Y hay unas incongruencias a la hora que ponen en las partes de los objetivos y a la hora en los artículos posteriores, ¿no? Esa es una parte que tendríamos que tener un análisis. ¿Es una ley así que les complicaría la vida a ustedes? Es una ley, nosotros la sentimos una ley más controladora, nos están, se dice que vamos a tener más registros cuando ya están los registros hechos. Sabemos que si no estamos registrados en la Secretaría de Desarrollo Social con nuestro registro, pues no tendríamos, ¿no? También, pues muchísimos que estamos registrados ya a nivel federal con misma INDESOL y ni se diga los que tenemos deducibilidad, ¿no? Entonces, cada vez pareciera ser que quienes nos dedicamos a la parte social tendríamos que estar cada vez más y más coartados en dar de este tipo de registros. Tener un aparato administrativo para estar atendiendo los requerimientos del gobierno en lugar de gastar el dinero en la labor social. Por un lado, eso es importantísimo lo que estás mencionando, pero por otro, volvemos al tema, es fomento a las actividades y sumar más sociedad civil a irse conformando... Si quieres desregular en las empresas y en las inversiones, ¿por qué no también aquí? ¿Por qué seguir en el camino de regular? Yo les quiero preguntar una cosa, porque han surgido muchas organizaciones, de pronto a un político ya le da por hacer fundaciones. Y luego, pues ellos tienen capacidad de gestión y obtienen recursos para sus fundaciones y muchas de ellas disfrazan simplemente dos cosas. Una, o uso del recurso público para fines poco claros, poco transparentes, o ambiciones políticas. Y lo hemos visto en los últimos días, te voy a mencionar dos casos, lo dije yo, no a ustedes, pero a todos me parece importante conocer su opinión. El diputado Luis Alberto Villarreal logra 16 millones de pesos para una organización cultural que promueve la cultura, que dirige a su esposa y que maneja a su mamá. Entonces, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y dos, el senador Gerardo Sánchez García del PRI, uno del PAN y otro del PRI, tiene una organización que se llama Organizados para Servir, una fundación, que también ha obtenido recursos multimillonarios del gobierno federal y que hoy la vemos involucrada en un tema donde se ofreció vivienda a la gente que no se le está dando y además se le pidió dinero a la gente por esa vivienda. Entonces, ¿cómo controlar esto? ¿Por qué las leyes no enfocan también que los políticos no nos confundan y establezcan organizaciones que se dicen de la sociedad civil, pero que en realidad son objetivos y proyectos políticos? Ese tema no está en la agenda. Es parte del problema, es que esta ley no establece. Establece muchas obligaciones para las organizaciones, pero no establece con claridad las obligaciones y los procedimientos a través de los cuales el Estado da esos apoyos. En Guanajuato carecemos mucho de eso. El desarrollo social da ciertos recursos que al final, cuando mucho te enteras del listado de los que recibieron los recursos, pero no hay nada de claridad en los criterios que se siguieron para aprobar o rechazar algunos de los proyectos. Si te acuerdas, hace poco una tercera parte casi de los recursos de una de las administraciones de sede sucedió al Teletón, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿por qué al Teletón? Una tercera parte habiendo cientos o miles de organizaciones en Guanajuato. Y no es solamente si está bien o mal darle el dinero al Teletón, sino que no hay claridad sobre cuáles son los criterios. Es discrecionalidad. Sí, hay mucha discrecionalidad. O al menos, mientras no veamos nosotros con transparencia cuáles son los criterios, cuáles eran los puntos que cada proyecto podía ganar, digamos, en aras de recibir los recursos, se fueron evaluando. Entonces, la ley no establece claramente como esos requisitos. Por otro lado, hay un asunto muy importante en México, no solamente en Guanajuato, que son miles de fuentes de recursos utilizados políticamente. El Congreso puede bajar, los diputados de las cámaras locales también bajan. Entonces, son miles de fuentes totalmente dispersas, sin control. Y no hay ninguna ley que esté también regulando esta otra parte. Es la ley del embudo, o sea, la boca ancha para el gobierno y restringida para las organizaciones. Pero, por otro lado, otra cuestión de que vemos, al ver la ley con lo que se dice, si la invitación cada vez a fortalecer más la participación ciudadana y que se vaya conformando más de alguna forma, en que puedan tener procesos de seguimiento a proyectos comunitarios. Y yo hablo por lo que pasa en las zonas rurales, que ese es mi trabajo al 100%. ¿Cuántos años tienes trabajando con la fundación? Bueno, la fundación desde que nació, tenemos ya 17 años con la fundación. O sea, hay un proceso de acompañamiento de una generación. Ah, sí, por supuesto. Y podemos dar, estamos ahorita en el grado de que las comunidades rurales, no importa la pobreza, no importa el tamaño, están dispuestos a conformarse legalmente, y en el caso de nosotros con algunas comunidades, se están conformando en asociaciones civiles. Si todo este tipo de comunidades llega, si le presentas todo este marco regulatorio, pues adiós organización comunitaria, adiós participación de la sociedad civil, no hay forma. Las comunidades no tienen internet, las comunidades no van a tener forma de registrar tantas cosas que se les van a pedir. Va para atrás. Sí, entonces hay como una gran incongruencia a lo que se nos invita a fortalecer. Nosotros estamos muy preocupados y nosotros nos sumamos mucho a la propuesta de fortalecer el tejido social, el tejer la cohesión social en nuestras comunidades, y no hay forma de hacerlo. Si no hay condiciones de este nivel, ¿cómo le vamos a hacer? El crédito que está pidiendo el gobernador Márquez al Congreso para autorizarse en estos días, es probable que ese sí lo alcance a autorizar esta legislatura, contempla más de 2 mil millones de pesos destinados a actividades para reparar o regenerar el tejido social, que sería algo que no se podría hacer sin la participación de organizaciones como las de ustedes. El gobierno no tiene capacidad para eso. O sea, como que va un contrasentido entre una ley por un lado y tanto recurso por el otro. A eso nos referimos. Entonces, yo sí creo que en Guanajuato tenemos municipios sin asociaciones civiles. Entonces, esto dice mucho, ¿no? Hay lugares donde las asociaciones civiles están más concentradas y tienes que salir de tu municipio a hacer incidencia de tu trabajo social porque no hay cómo apoyarse, con quién apoyarse, ¿no? La mayoría de las asociaciones en nuestro estado están concentrados en los municipios. No hay forma. Entonces, si tú me dices esto, ¿cómo haces toda esta parte del tejido social, sociedad civil? Si te haces dinero nomás sin hacer un trabajo. ¿Cómo los invitas a hacerlo, no? Así es. Fíjate que una ley de este tipo debería tener mecanismos que permitan realmente la participación de la sociedad civil y hacer, facilitar, establecer convenios entre gobierno y sociedad para proyectos de interés común, como es este caso. Sin embargo, es un proyecto que el gobernador está impulsando con todo su aparato de gobierno y sin tomar en cuenta a las asociaciones, ni nuestra experiencia, ni nada. Entonces, yo creo que esta ley, por eso nosotros estamos pidiendo deténganla, sentémonos a dialogar, a revisarla, escuchen nuestras propuestas, porque a nivel nacional la ley de fomento tiene dos intenciones muy importantes, reconocer a las organizaciones de la sociedad civil como sujetos. ¿La ley federal les parece que es más adecuada? Tiene también su... No es la panacea. No es perfecta, pero tiene como claro esas dos cosas. Por lo menos ayuda más de lo que es todo. Sí, reconoce a las asociaciones como sujetos de derecho, que debe ir acabando con esa discrecionalidad para dar apoyos, para fomentar las acciones de estas organizaciones. Y la otra, impulsa la participación de la sociedad civil organizada en la política pública. ¿Cómo evalúa, cómo planea, cómo ayuda al gobierno a mejorar su papel de gobierno? Entonces, y sin embargo, esta ley lo deja como a un lado, dice, sí, debe participar, pero no dice cómo, tampoco, también dice, sí, hay que convocar y hacer convenios con la sociedad civil, no dice cómo. Entonces decimos, pues vamos a detenerla y invítenos. Aprovechemos la oportunidad que tienen ganas de hacer una ley para hacerla bien. Exactamente. Que nos den oportunidad de sentarnos como legisladores y hagamos un análisis de lo que se requiere, porque lo que sí queremos ser claros es que no estamos, no es que no queramos la ley de fomento, te deseamos una buena ley de fomento. Le quedan 25 días a esta legislatura, recuerdo que no veo que una propuesta del PRI pueda pasar en estos momentos, pero sí va a ser importante que abra la puerta a que la próxima legislatura, que además, pues bueno, la fracción panista que es la mayoritaria la va a encabezar el exsecretario de Desarrollo Social, que creo que conoce el tema, Héctor Jaime Ramírez Barba, pues haya la oportunidad para un diálogo fructífero, ¿no? Pues eso sería lo que nosotros esperamos, ¿no? Resulta realmente aberrante que se quiera aprobar una ley de esta naturaleza que tiene que hablar con la participación de la sociedad civil, a la carrera, a la carrera y sin participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hubo algunas consultas individuales, una cosita así de nada, pero no ha habido un proceso realmente de... ¿Esperan respuesta a lo que plantearon hoy en la rueda de prensa? ¿Estamos? Bueno, además entregaron un documento en el Congreso. Ojalá, sí, ¿verdad? El documento fue una carta de solicitud a que se nos salva un espacio de diálogo. Que no ha tenido todavía ninguna contestación. Se acaba de entregar hoy porque nos dimos cuenta hace poquito de... Nos mantenemos en comunicación, Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Para ver lo que pasa. Muchas gracias. Yo creo que ya que abrieron el debate, pues hay que entrarle. Y algún día, bienvenidos a ver lo que está pasando con una comunidad, se logra organizar ese grado para que se entiendan las necesidades que tiene una ley. Bueno, yo creo que nos gustaría hacer trabajos tanto en el caso de ustedes. ¿Me repiten las siglas? Plamac. Plamac, como en el caso de la Fundación para el Desarrollo Rural. Bueno, no se diga propuesta cívica que hemos estado ahí cerca y seguiremos atentos, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias por estar aquí. Vamos a estar atentos a lo que respondan desde el Congreso de Guanajuato, particularmente el coordinador de la fracción del PRI, Jorge Videgaray, que es el autor de esta iniciativa. Yo voy a continuar, sin agradecerle antes a Adriana Cortés, a David Herreras y también a Silvia López que hayan aceptado una invitación a venir de voto pronto porque estaban en su rueda de prensa y nos los jalamos por acá. Continuamos. Gracias.